En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de tu vientre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense amigos. En nuestra predicación anterior hablábamos de Domingo, Santo Domingo de Guzmán. En esta ocasión vamos a hablar de Catalina, Santa Catalina de Siena. Una de las riquezas que tiene nuestra familia dominicana, es esa referencia tanto a hombres como a mujeres. Y usualmente los autores que escriben sobre estos temas, coinciden en decir que el gran modelo, para nosotros los varones, será siempre Santo Domingo. La gran referencia para la mujer es Santa Catalina. Como la vez pasada, empecemos recordando algo del contexto histórico. Santo Domingo nació a finales del siglo XII, 1170, y murió a comienzos del siglo XIII, 1221. Santa Catalina de Siena vivió en el siglo XIV. Nació en el año 1347, y murió en el año 1380. La vida de ella fue muy corta y muy intensa. 33 años. 33 años para una gran obra. 33 años que marcaron la historia de la Iglesia. La historia del mundo. La conocemos como Catalina de Siena, porque esa es su ciudad, nació en esa ciudad de Italia. Un sector de esa ciudad, lo que podríamos llamar un barrio, o una barriada, se llamaba Fonte Branda. Y ahí tenía su negocio el papá, que se llamaba Jacobo. Jacobo tenía el negocio de la tintorería. Esto de las tintorería, esto de las tintorerías, o los colores para las telas. La casa servía también de taller, o de lugar de trabajo. Esa casa era muy grande, y tenía que ser muy grande, no solamente por el trabajo, sino también por el número de hijos. La esposa de Jacobo era Lapa. Y entre Jacobo y Lapa tuvieron 24 hijos. Precisamente, la hija número 24, la menor de todas, fue Catalina. Esa casa, yo tuve ocasión de visitarla, realmente es una casa muy, muy grande, como tenía que ser. Pero también hay que recordar que en aquella época, la gente se casaba muy joven. Eso quiere decir que algunos también iban saliendo de casa, de los mayores. La costumbre con respecto a las chicas era que se casaban hacia los 13, 14, 15 años de edad. Puede decirse que la única demora para casarse era que la niña fuera capaz de ser mamá. Prácticamente, cuando ya se desarrollaba como mujer, ya quedaba lista para casarse. Siena, en aquella época, era una ciudad floreciente por el comercio. Y era una ciudad en la que, por consiguiente, había mucho cambio de dinero, de poder, circulación de personas. Todo lo cual significa que acertar en un buen matrimonio, un matrimonio estratégico, era algo que interesaba no solo ni principalmente a los muchachos o a las niñas, sino a las familias. Dicho con palabras más cortas, eran las familias las que arreglaban los matrimonios. Y una buena mamá, en aquella época, tenía que enseñar muy pronto a la hija a que se arreglara, a que fuera muy bonita. Había toda una industria de maquillaje, una impresionante industria de maquillaje, con los materiales que hubiera en aquella época. Toda clase de cremas, unturas. Es decir, uno sabe que actualmente hay muchísimas cosas, pero leyendo de las descripciones de ese tiempo, uno ve que esa industria tiene mucha antigüedad. Eso quiere decir que los planes de la familia para con esta niña, con Catalina, eran muy claros. Apenas llegara a los 12, 13 años, pues que se pusiera muy, muy hermosa, para que fuera muy atractiva y para que fuera muy fácil encontrar un buen partido y de esa manera siguiera creciendo la familia. Esos eran los planes de esta familia. La familia Benincasa, ese es el apellido del papá, Jacobo Benincasa. Pero, junto a esas realidades mundanas y un poquito de vanidad, también había otro aspecto, un aspecto cristiano muy profundo. Resulta que, en la casa de Catalina, Jacobo había acostumbrado a los hijos a que escucharan con frecuencia vidas de santos. Utilizaban como material de lectura un libro que se llamaba La Leyenda Áurea, de un dominico llamado Jacobo de Vorágine. Y leían vidas de santos con bastante frecuencia. Por ejemplo, a la hora del almuerzo. Ponían a uno de los hijos o hijas a que leyera. Aunque no era tan frecuente que las mujeres aprendieran a leer. Y Catalina, de hecho, solo aprendió a leer y escribir muchos años después. Entonces, pues ese era el hogar. Un hogar cristiano, según la usanza de la época. Un hogar piadoso, donde se oían historias de santos. Y un hogar que, como la mayor parte de los hogares de clase media y de clase alta en Siena, tenía aspiraciones muy claras con respecto a los hijos. Esas aspiraciones muy claras consisten en qué? Consisten en que haya pronto un matrimonio, un buen matrimonio, y entonces aumenta el patrimonio también de la familia. Todo muy normal. Todo muy normal, salvo que Dios parece que tenía otras ideas. Cuando Catalina tenía unos 6 o 7 años de edad y bajaba por una de las colinas que rodean a la ciudad de Siena, tuvo una de sus primeras experiencias espirituales. Lo que sucedió, según se cuenta, es que ella vio a Jesús. Ella vio a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía ropas de sacerdote. Era una imagen inmensa, majestuosa, que estaba sobre la gran iglesia de Siena, iglesia que subsiste hasta el día de hoy. Jesucristo aparecía sobre la gran iglesia de Siena, muy grande, con vestiduras de sacerdote, la miraba directamente a ella, y le daba una bendición. No hubo ninguna palabra, pero sí intercambiaron sus miradas. La mirada de Jesús impactó profundamente el corazón de esta niña, hasta el punto de que ella nunca entendió su vida de otra manera, sino ser de Cristo. Lo único que tenía sentido para ella era ser de Cristo. Y aún antes de conocer formas de vida consagrada en la iglesia, Catalina ya se veía a sí misma como novia de Cristo, y luego como esposa de Cristo. Esa mirada del Señor y ese sentido de que yo pertenezco a Él, hicieron que esta niña empezara a tomar un comportamiento un poco extraño, sobre todo a los ojos de la mamá. La mamá, ya les dije, se llamaba Lapa. Y la mamá, como muchas mamás, tenía grandes planes para su hija. Entonces la mamá ya tenía organizada la vida de la hija. Y cuando Catalina empieza a recluirse en oración, a quedarse largos tiempos en la iglesia, siendo una niña realmente, la mamá ve que eso está un poco raro, pero de todas maneras sigue con el proceso que ella consideraba que era el normal, el natural y el mejor. Es decir, esta niña va creciendo, va teniendo cuerpecito de mujer y entonces la mamá le arregla su preciosa cabellera color castaño para que con ese cabello, con su piel joven. Hay que reconocer que Catalina no era demasiado bonita. Normalmente las estampas de los santos nos presentan a todos los santos como buenos mozos y a todas las santas como reinas de belleza. Eso tampoco es cierto. Y hay que decirlo claramente porque bien lo advirtió el Padre Jaime, hay mucha gente que no es bonita. Entonces nosotros, los que no somos bonitos de cuerpo o de cara, o ni de cuerpo, ni de cara, ni de nada, los que no somos bonitos, tenemos también esperanza en la santidad. Esto es muy importante decirlo. Hay esperanza. Si no serviste para el reinado de belleza, es posible que sí sirvas, de todas maneras, para santo, para santa. Catalina no era muy bonita. La gente dice que tenía muy bonito el cabello, quienes lograron conocerlo, que fueron muy pocos, el cabello y sobre todo que eran muy hermosos y expresivos sus ojos. Pero cuando uno ve que únicamente le elogian los ojos y los ojos, uno ya entra en sospecha. Bueno, ella no era demasiado hermosa, pero se sabe que el maquillaje y todo eso, pues ayuda, ¿no? Y la mamá estaba en esa tarea cuando un día Catalina toma la decisión y se corta el cabello. Su hermosa, preciosa cabellera, color castaño, ha sido cortada por la niña rebelde. Y ella se pone una especie de gorro en su cabeza. Y entonces la mamá encuentra a la hija con ese extrañísimo gorro en su cabeza. La niña podía tener 12, 13 años o una cosa parecida. La mamá se escandaliza y le dice, ¿y ese gorro qué llaman? Y entonces aparece la realidad de que ella ha cometido ese terrible crimen de cortarse un cabello que no iba a crecer tan fácilmente. Bueno, esta anécdota familiar tiene importancia porque es como un acto de independencia y de rebeldía hasta cierto punto de ella. Ahí entra una serie de tensiones con la familia porque obviamente hay el disgusto de la mamá que ya tenía los planes para la hija. Pero la manera como reaccionan es como castigándola. Sobre todo algo así como si usted no quiere lo que nosotros queremos que era que usted se casara y se casara pronto entonces vamos a recargarla de trabajo de manera que la convirtieron prácticamente en una empleada sin sueldo en su propia casa. Catalina asume eso de una manera muy paciente y mientras tanto su vida se va llenando más y más de oración. Un día el papá, que parece que era como más piadoso un poco más espiritual que la mamá por lo que vemos un día el papá se pone a mirar a la hija que estaba haciendo oración en uno de los sótanos de la casa ya les dije que era una casa que más parecía un pequeño edificio se pone a mirar a la hija, a Catalina y entonces ve que encima de la cabeza de ella hay una especie de luz y a él le parece ver como una paloma que está sobrevolando la cabeza de su hija él no entiende mucho pero él se da cuenta que la niña no es simplemente rara no es simplemente caprichosa él se da cuenta de que hay algo que está sucediendo con su hija y como máxima autoridad de esa casa Jacobo toma la decisión de que nadie más debe perturbar las oraciones o penitencias que haga esta jovencita entonces ella empieza una vida realmente muy radical una vida muy radical de prolongadísima oración de muchos ayunos, de mucha vigilia empieza a ser una especie de ejercicio espiritual brutal podríamos decir que es como una persona que entrara al gimnasio pero exigiéndole el máximo a su cuerpo solo que ella le exigía a su cuerpo y a su alma a través de los ayunos y las vigilias y toda clase de penitencias para su cuerpo pero además con esa prolongadísima oración sin embargo no es una persona nerviosa es una persona nerviosa, inquieta, agresiva, aislada, uraña es una persona dulce es una persona amorosa es una persona servicial pero es una persona repleta de oración repleta es una cosa que si uno no supiera que ella tenía ese temperamento uno diría esta persona está huyendo de algo esto es algo patológico aquí hay un elemento de discernimiento hermanos que yo creo que es interesante hay personas que pueden buscar la vida espiritual o que pueden refugiarse en la religión como una manera de huida de sus problemas como una manera de huida del mundo real y ese es un discernimiento que es difícil cuando la persona se mete en la religión tan de lleno huyendo de otras cosas presenta unos síntomas en cambio cuando se va a la religión pero no está huyendo presenta otros síntomas y ahí tal vez tenemos una primera enseñanza que nos va a dar Catalina en realidad ya hay varias que las iré recogiendo más adelante porque resulta que cuando una persona se está refugiando en la religión si esa persona tú le intentas perturbar su vida sus costumbres, sus rutinas como decimos la persona reacciona de una manera agresiva o distante en cambio si la persona realmente está metida de lleno en la religión pero no está huyendo ni de su realidad ni del resto del mundo entonces no tiene una reacción agresiva ni amarga ni distante sino una reacción dulce, servicial y llena de mansedumbre y ese era el caso de Catalina con esto quiero decir que estamos ante uno de esos casos en los que la psicología y la espiritualidad se ven exigidas al máximo encontrarse una persona con un perfil psicológico tan supremamente extraño sería un desafío para cualquier especialista para cualquier profesional de aquella época o de nuestra época y a veces es muy difícil saber si una persona está simplemente huyendo de su mundo para meterse en la religión o en sus grupos o en sus cosas o si la persona realmente está enamorada de Jesucristo pero ya encontramos un criterio cuando el amor es lo que está moviendo a la persona entonces la persona tiene la capacidad tiene la disposición para ser amable para ser dulce para ser servicial y ese era el caso de Catalina ella estuvo en ese proceso de aislamiento y de mucha penitencia y de mucha oración en una pequeña habitación de su casa este servidor hace unos años tuvo ocasión de ir a esa casa que ha sido restaurada y pude ver la habitación en la que ella vivió prácticamente como ermitaña estuvo en esa habitación no solo en esa casa sino en esa habitación durante muchísimo tiempo esa habitación fue de alguna manera su desierto fue su lugar de oración su lugar de estudio su lugar de formación no es una habitación demasiado pequeña pero tampoco es demasiado grande yo creo que equivale un poco como al área que tenemos aquí lo correspondiente a este color en esta cancha no es demasiado grande bueno estaba en ese mundo en ese mundo de tantas oraciones y de tanta cercanía con Cristo cuando un día Cristo le dice mira es necesario que salgas a esas alturas de la vida Catalina se había acostumbrado a su vida de soledad de silencio y de mucha oración y por eso ya para ella el hecho de salir y de ayudar y de servir a otras personas le parecía por lo menos extraño entonces ella le pregunta al Señor que por qué sucede eso y el Señor le dice mira es necesario que tú subas al cielo con dos alas el amor a mí pero también el amor al prójimo y entonces esta mujer empieza a desplegar una gran cantidad de obras de amor hacia su familia y hacia otras personas ella es considerada patrona y protectora de las enfermeras en Italia porque una de las cosas que ella hizo fue ayudar a muchos de los que estaban afectados por la peste es el momento para comentar un poco de lo que sucedía fuera de esa casa porque prácticamente todo lo que hemos contado es lo que le pasaba a ella dentro de su casa bueno el año en el que ella nació el año 1347 es un año en el que estaba terminando una terrible peste una terrible entrada de la peste llamada peste negra en Europa para que nos hagamos una idea la peste negra en total eliminó acerca de una tercera parte de la población de Europa en ese tiempo eso significa que en un país como Colombia que debe tener algo así como unos 45 o más millones de habitantes es como si murieran 15 millones de personas en mi país haz la proporción para tu ciudad para tu país o para tu familia estas terribles entradas estas terribles epidemias eran muy mal comprendidas en aquella época recuerden que estamos hablando de un tiempo en el que no había antibióticos en el que ni siquiera se conocía que había bacterias microbios virus nada de eso la gente la gente miraba muchas veces las epidemias como castigos de Dios la gente no entendía porque pasaban estas cosas incluso se producía actos de levantamiento supersticioso contra algunos sectores de la población por ejemplo en una de esas entradas de la peste la gente le echó la culpa a los judíos decían que eran los judíos los que estaban envenenando las fuentes de agua y por eso hubo lugares donde la población se amotinó en contra de los judíos y los echaron o los castigaron o los mataron esto muestra el nivel de superstición de ignorancia y de pánico otras personas se encontraron con unos cuadros de muerte tan espantosos que la gente literalmente pensaba ha llegado al fin del mundo se va a acabar todo hubo pueblos en los que moría tanta gente en los que se contagiaban y morían tantas personas que no había quien enterrara y los cadáveres se pudrían en las calles hubo pueblos que tuvieron que ser abandonados por los pocos que no se habían contagiado dejando los muertos sobre las camas en las sillas o tirados en las calles otras personas enloquecidas por no encontrar una explicación y por ver todo lo que estaba sucediendo iban por calles o iban por caminos gritando de una manera desesperada y nerviosa a todos los demás que pudieran oírles hagan penitencia hagan penitencia porque ellos sentían que esa peste que se describía o que estaban viviendo correspondía a lo que describe el libro del apocalipsis ustedes saben que el libro del apocalipsis habla de pestes entonces había personas que pensaban están llegando las pestes del libro del apocalipsis se va a acabar todo todos nos vamos a morir el señor jesucristo ya viene debe estar muy cerca ya va a llegar cristo que vamos a hacer somos unos pecadores llegó el juicio final ese era el ambiente de pánico que se vivía la peste entró varias veces a Europa una de esas veces había terminado en el año en el que Catalina nació unos pocos años después hacia 1350 y que será eso como 59 1360 un poco más hubo otra entrada de la peste y ahí fue donde Catalina ayudó incluso a cuidar algunos de estos enfermos a la gente le impactaba mucho porque ella era una persona relativamente débil te puedes imaginar una persona pues muy delgada con tantos ayunos y con tantas penitencias una persona muy frágil pero ella no se medía en esto de ayudar a la gente ya no se medía si alguien necesita pues vamos allá a ayudar y si yo me contagio pues me muero y si me muero pues me voy con cristo más o menos esa era la lógica de ella o sea que ella no se medía y el heroísmo de una mujer tan joven y tan sana es algo que impactó a muchas personas ella tuvo que ayudar a preparar para la muerte a varios de sus parientes y la manera como ella reaccionaba ante la muerte de sus familiares es otra cosa que impactó mucho a muchas personas porque casi todo el mundo cuando finalmente llegaba la muerte entraba en grandísima tristeza es lo natural y lo explicable pero parece que Catalina tenía una actitud muy diferente porque cuando algunos de sus parientes morían mientras los estaba amortajando y preparando para la tumba y todo eso lo que ella decía era a este ya no lo pierdo ella sentía que cuando se morían ya no los perdía casi todo el mundo siente que cuando se mueren los pierde pero ella decía a este ya no lo pierdo y decía eso porque tenía una extraordinaria capacidad de persuasión una palabra sumamente convincente su palabra de exhortación era una palabra que tenía tanta fuerza que muchas de las personas que incluso habían estado muy alejadas de Dios cuando llegaban a estas situaciones de enfermedad y de pánico y de desesperación el tener cerca la voz de Catalina les hacía un bien inmenso porque la voz de ella la palabra de ella los reconfortaba hasta el punto de llevarlos a una verdadera paz con el hecho de morir y sobre todo a una profunda paz con Cristo esa fue una de las ocasiones en las que apareció el poder de la palabra de esta mujer un poder que luego se destacó en muchas otras cosas y aquí conviene recordar que fue lo que sucedió a ver ella llevaba muchos años de silencio pero su silencio no era un silencio vacío su silencio era un silencio de amistad y de amor con Cristo su silencio era el silencio que podemos identificar con aquella escena en Betania cuando Cristo estuvo con Marta y María ustedes recuerdan que una mujer llamada María se sentaba a los pies de Cristo y oía 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 atentamente pues esa era Catalina el silencio de Catalina no era el silencio vacío por ejemplo el silencio del budismo el budismo predica mucho el silencio pero el silencio budista es un silencio de vacío el silencio de Catalina es un silencio para llenarse de Cristo y precisamente eso fue lo que empezó a aparecer cuando esta mujer hace tantas obras de caridad y sobre todo cuando sus palabras empiezan a tener un efecto que nadie se podía imaginar cuando ella tenía unos 18 19 años de edad todo esto sucede a gran velocidad en la vida de ella cuando ella tenía unos 18 19 años de edad ya se había vuelto una persona famosa en Siena y era famosa precisamente porque muchas personas se acercaban para escucharla es decir ya hacía realmente una labor de predicadora a sus 18 años ella era predicadora predicaba ¿dónde? pues predicaba en su casa tenía por costumbre no sentarse en ninguna silla u otro mueble se sentaba por costumbre en el suelo las personas que llegaban se sentaban alrededor y ella hablaba de distintos temas pero sobre todo hablaba de su amado sobre todo hablaba de Cristo y para muchas personas escuchar a Catalina era exactamente como escuchar a la esposa de Jesucristo es decir una persona que conocía tanto pero tanto conocía de tal manera el corazón de Cristo las intenciones de Cristo el plan de Cristo que era como si ella misma fuera una puerta que conducía hacia el misterio del Hijo de Dios por eso las personas quedaban fascinadas y cuando digo las personas estoy hablando de sacerdotes estoy hablando de teólogos estoy hablando de hombres mujeres soldados monjes lo que hoy llamaríamos seminaristas novicios y estoy hablando también de amigas y niñas de toda condición hay varias historias fascinantes sobre la manera como Dios le dio a ella una palabra que parece que no muchas personas tenían en ese tiempo permítanme recordarles unos cuatro unos cuatro momentos en los que la palabra de esta mujer hizo cosas que uno se queda aterrado uno se queda asombrado sobre todo me parece una gran referencia porque nosotros solemos asociar el ministerio de la predicación con los hombres por el ministerio sacerdotal pero es bueno saber que Dios ha querido también que a su manera y desde su propia condición muchas mujeres y entre ellas brilla Catalina de Siena tengan un poder absolutamente único en su palabra había dos amiguitas hermanas entre sí dos hermanas que eran muy famosas en la ciudad de Siena ustedes saben que la psicología humana parece que ha sido más o menos la misma en todas las épocas y ustedes saben que hay personas que marcan la moda marcan el estilo entonces estas dos hermanitas que parece que eran así como de clase alta eran ese tipo de personas que si ellas se hacían la trenza de no sé qué modo después todas las niñas de Siena querían hacerse la trenza de ese modo y si ellas se ponían la pulsera de este modo entonces todas las chicas en Siena querían ponerse la pulsera de ese modo o sea eran muchachas que marcaban tendencia si hubiera habido twitter en aquella época seguramente tendrían miles y miles de seguidores por lo menos en Siena eran personas muy superficiales porque el mundo de ellas era ese mundo de telas ropas joyas perfumes peinados y un poco por curiosidad esto le sucedió a varias personas más por curiosidad que por otra cosa algunas de estas dos chicas entraron en contacto con Catalina y resulta que empezaron a conversar a eso de las dos tres de la tarde lo maravilloso es que Catalina no toma una actitud simplemente de regaño pero tampoco toma una actitud digamos de dejarlas en sus costumbres es difícil describir que era lo que pasaba cuando ella hablaba pero el hecho es que ella empieza a conversar con estas niñas que eran expertas en esos temas del mundo Catalina no sabía mucho de esos temas del mundo sabía de otros temas empieza a hablarles y a medida que les va hablando pues estas muchachas tuvieron como un retiro espiritual esa mañana o esa tarde y la gente se quedó aterrada porque muchísimos las conocían o sea todo el mundo sabía que ellas eran las que marcaban la moda el peinado la tendencia el accesorio y de repente estas chicas empiezan a vivir de otra manera y empiezan a vivir de otra manera es que se desprenden de todo eso llevan una vida mucho más sencilla desconectada de esa mundanidad y empiezan a frecuentar la iglesia y empiezan a buscar de Cristo lo impresionante es que todo eso sucedió con una conversación a mi me cuesta trabajo saber o imaginar que pudo haber sucedido ahí pero lo que parece es que durante tantísimo tiempo de oración y de amor realmente Catalina como una esponja se llenó del Espíritu de Dios había algo que tenía en su palabra y me parece tan hermoso porque luego hemos encontrado otras personas así a mi me hace recordar lo que sucedió siglos después con Rosa de Lima sabiendo que Rosa era una persona muy hermosa y muy reconocida en el Perú de aquella época y realmente lo de Rosa de Lima es otra cosa que es impresionante yo digo esto porque estoy convencido de que en la medida en que Dios va tomando los corazones y sobre todo los corazones jóvenes puede hacer cosas absolutamente portentosas es decir la juventud que tú tienes la belleza que tú tienes es también un instrumento precioso en las manos de Dios todos sabemos lo que sucede cuando una persona aparentemente mundana realmente se vuelve hacia el Señor con toda fuerza y con todo amor y eso pasa con los hombres y pasa con las mujeres una persona indudablemente tan conocida y apreciada y una persona de gran belleza física como este señor Verástegui pues que Eduardo Verástegui que para muchas personas es una gran referencia de belleza masculina y de estilo y de todo eso te diga que le fascina el Rosario que hace adoración al Santísimo y que él considera que la castidad tiene todo el sentido del mundo es algo que tiene muchísima fuerza muchísima fuerza en Colombia tuvimos una historia muy bonita con una mujer alta lindísima reina de belleza llamada Amada Rosa Pérez Amada Rosa Pérez ustedes pueden buscar su historia en internet una mujer muy hermosa muy muy bonita modelo de esas de calendario y todas esas cosas y ella tiene un encuentro con Dios y empieza a predicar el lenguaje provida y empieza a predicar el Rosario y empieza a decirle especialmente a los jóvenes y a las jóvenes en donde está la verdadera alegría y donde está la verdadera belleza yo tengo la esperanza de que ese tipo de obra del Espíritu también suceda mucho entre ustedes que a partir de los talentos a partir de la belleza a partir de la juventud que ustedes tienen sean grandes testimonios porque el efecto es simplemente maravilloso también tu belleza también tu sonrisa también tus ojos son lenguaje de Dios y eso se ve en una persona como Catalina entonces les estaba contando historias de cosas que le sucedieron a ella y una muy famosa fue el de estas chicas trendy estas chicas que marcaban tendencia y que sin embargo con una sola conversación cambian radicalmente y por supuesto las mismas familias por una parte quedan agradecidas porque claro ese ritmo de superficialidad y de vanidad no acabará bien pero luego quedan también asombrados otro caso sucede con un fraile un famoso fraile franciscano que era doctor en teología y como otras personas él también empezó a sentir una desconfianza y un espíritu de burla con tanta fama que iba adquiriendo esta muchachita porque es que Catalina no tenía 20 años cuando suceden estas cosas que les digo cuando ella tenía esa edad y había tanta gente que la seguía incluyendo algunos sacerdotes que iban allá a hacerle consultas a pedirle oraciones y a escucharle sus meditaciones cuando esto sucedía entonces este franciscano entra en una actitud de burla y tal vez fue él u otra persona quien inventó el término caterinatos los caterinatos que se puede traducir en español como los encatalinados entonces era una manera de burlarse entonces si alguien empezaba a ir a la casa de Fontebranda allá donde estaba Catalina que te pasó ya te encatalinaste como quien dice ya te embaucaron ya te envolvió la loca esa la histérica esa ya te envolvió y tanto hablaba él y hablaba mal y con burla de esta mujer de Catalina que algunos empezaron a decirle bueno y porque no va usted porque no va allá y hable con ella y entonces este hombre fue allá un poco así como en actitud decimos en mi país una actitud sobrada una actitud pedante una actitud arrogante vamos allá despachar pues la muchachita esa una muchacha que no sabía ni leer ni escribir o sea o es loca o es histérica o es una payasa quien sabe que es esa mujer pero vamos a acabar con ese rumor y este hombre llega con toda su soberbia a hablar con Catalina como de costumbre Catalina lo recibe en la casa le pide la bendición porque este sacerdote y entonces él le dice que quiere consultarle algunas cosas que quiere hacerle algunas preguntas ella como de costumbre se sienta en el suelo y entonces este hombre le empieza a hacer sus preguntas de cuestiones de teología que él ha estudiado ustedes saben que hay gente que estudia teología hay muchas personas que estudian teología y son muy sencillos son muy humildes pero esos son poquitos poquitos entonces este señor no era de los poquitos entonces él llega con toda su arrogancia y con su carga de preguntas allá y más o menos a llevarla a contradicción y a ridículo delante de otras personas que estaban ahí en la casa y le hace algunas preguntas sobre el sacrificio de Cristo sobre la redención sobre el Espíritu Santo pero especialmente cuando habla de Cristo él empieza a sentirse raro porque es que resulta que Catalina hablaba de la pasión de Cristo como si ella hubiera estado en el Calvario y este señor conocía a Cristo solo por libros la manera como ella habla de Cristo la manera como ella habla del dolor de Cristo de las llagas de Cristo era una cosa que infundía respeto o sea es como cuando una persona ha presenciado un accidente como cuando una persona ha estado ahí la manera como ella habla de la sangre de Cristo era algo que este hombre nunca había oído nunca él hablaba de la sangre de Cristo seguramente para decir bueno y en la misa tenemos la sangre de Cristo y cosas así pero otra cosa es hablar con una persona que parece que hubiera tocado esas llagas es decir había un exceso esa es la expresión había un exceso de cercanía entre Catalina y Cristo un exceso de cercanía que hacía que su palabra tú no la pudieras tomar de otra manera sino como si estuviera brotando en ese momento del corazón de Jesús y de las llagas de Cristo y entonces ella sigue hablando y este señor ya no puede hacer más preguntas y en un momento dado rompe en llanto porque se da cuenta que es un estúpido ridículo que el ridículo es él que el payaso es él que él es el gran hipócrita que él se está lucrando de Cristo que él está sacando provecho de Cristo porque él se aprovecha de Cristo para volverse famoso se aprovecha de Cristo para volverse importante se aprovecha de Cristo para llenarse de privilegios en el convento de él en Siena era un personaje tan famoso que a él no le daban una sola habitación a él tenían que darle tres habitaciones porque él necesitaba muchísimo espacio para tener su despacho sus libros sus cosas sus regalos y esta mujer sentada en el suelo empieza a hablar de Jesús y empieza a hablar de un Cristo con el que ella vivía era demasiado evidente que tenía exceso de cercanía exceso de cercanía con Cristo y eso este hombre no lo conocía él no lo había visto nunca entonces él él llora finalmente se arrodilla y le dice a ella delante de la gente ahora bendíceme tú no me voy de aquí si tú no me bendices es uno de los casos más impresionantes este hombre cambió radicalmente porque él había enseñado teología hasta ese momento para él para lucirse él para la gloria suya para darse importancia para mejorar su carrera eclesiástica él había usado a Cristo el día que él se encontró con una persona que no usaba a Cristo sino que vivía de Cristo esa se llama Catalina el día que él se encontró con una persona que vivía de Cristo ese día se sintió un miserable se sintió un criminal y ese día él tuvo una conversión pero una vez más toda esa conversión sucedió en una conversación es algo que uno no se lo puede explicar Catalina de Siena es una de las pocas personas que le ha hecho un retiro espiritual al grupo de cardenales la historia es más completa en aquella época el Papa vivía no en Roma porque en Roma la situación política estaba terrible había grandes divisiones había pugnas había continuas amenazas de muerte contra el Papa por eso desde muchos años antes de que naciera Catalina desde 1300 que será eso como 15 o algo así uno debería saberse bien las fechas me perdonan pero más o menos desde esa fecha 1315 o cosa parecida los Papas estaban viviendo en una ciudad del sur de Francia en Avignon ahí vivían pero claro que eso era escandaloso porque a ver que es el Papa pues el Papa es el sucesor de San Pedro y quien es San Pedro pues San Pedro tiene su sede en Roma fue ahí donde él murió esa fue su comunidad su comunidad última y definitiva fue Roma y ahí murió Pedro entonces que quiere decir eso que un Papa viviendo fuera de Roma en realidad es un cobarde y en realidad es una persona que no está cumpliendo su oficio y obviamente si el Papa es el primero en proteger sus intereses y en irse de su propia sede con que autoridad le iba a hablar a los obispos para que fueran valientes o para que dieran la pelea por la fe resultaba imposible y obviamente si los obispos tampoco tenían autoridad menos autoridad iban a tener sobre los sacerdotes o sea había muchísimo desorden luego vamos a comentar algunos puntos de la crisis tan brutal que tenía la iglesia en el siglo XIV y de ahí vamos a sacar una de las enseñanzas más interesantes de la vida de Santa Catalina de Siena entonces el Papa vivía en Aviñón y había ya varios Papas que habían sido elegidos en Aviñón y habían sido coronados en Aviñón y seguían viviendo en Aviñón y se moría ese Papa y el otro Papa era elegido en Aviñón y Roma mientras tanto no tenía Papa o sea es una situación absolutamente increíble para ojos nuestros pero esa era la situación que había en ese tiempo eligieron a un cierto Papa y este hombre en el momento en el que lo eligieron lo eligieron en Aviñón en el momento en el que lo eligieron y él aceptó él se postró hizo una oración y no le dijo a nadie más a nadie más sobre esta tierra le dijo las siguientes palabras si tú has querido que yo sea el Papa yo voy a volverme a Roma yo voy a devolver la sede a Roma porque todos se daban cuenta que ese desorden estaba haciendo mucho daño en la iglesia o sea había que empezar a ponerle orden a la casa el hombre hizo esa promesa le prometió solemnemente a Dios le prometió solemnemente a Cristo en el silencio de su oración yo te prometo que yo devuelvo la sede a Roma fue una oración que el Papa hizo solo ante Cristo pero resulta que las situaciones de violencia seguían en Italia Italia era un país supremamente violento en aquella época muy violento de hecho Italia solo llegó a ser país a finales del siglo XIX solo llegó a unificarse como nación a finales del siglo XIX eso dice algo de la fuerza de las divisiones internas en Italia entonces este Papa en medio de sus angustias no sabía que hacer no sabía que decisión tomar y a usted le puede parecer increíble esto pero cuando el Papa estaba en la ciudad de Génova no tan lejos de Avignon ahí estaba también Catalina la historia es más larga pero no podemos dar aquí todos los detalles el Papa llegó a Génova y ahí estaba también Catalina edad de Catalina en ese momento unos 25 años una cosa parecida y el Papa no sabía que hacer y entonces se ha quitado su vestidura de Papa se ha vestido como un sacerdote párroco y salió a buscar a una mujer llamada Catalina de Siena usted por favor dimensione eso este es el Papa por eso Catalina es un caso muy interesante porque ella es mujer pero ella es patrona y protectora del Papado y la escena que les cuento sucedió cuando ella tenía como unos 25 años entonces va el Papa a la casa donde estaba Catalina y toca la puerta y quien es pues yo y se pone a hablar con Catalina y le pregunta a esta mujer o sea usted calcule el nivel de santidad que había en ese momento para que este hombre le consulte a ella y entonces le dice y que hago entonces que hago y ella lo mira a los ojos y le dice santidad porque me pregunta que debe hacer usted ya le prometió a Cristo que usted quería volver la sede a Roma el hombre se queda aterrado porque el jamás le había dicho eso a nadie es un caso de los dones del Espíritu Santo y efectivamente el Papa vuelve a Roma ese mismo Papa dándose cuenta de la manera como esta mujer hablaba por eso ella es patrona de predicadoras dándose cuenta de la manera como ella hablaba la llamó en otra ocasión para que le hablara a todos los cardenales yo no conozco otro ejemplo de una mujer predicándole a todos los cardenales cuando ella terminó de hablar el Papa dijo démonos cuenta hermanos como esta mujer dice señalándola a ella nos avergüenza a todos nosotros ese es el poder de la palabra de Catalina el poder de esa palabra es tan profundo y este es el último ejemplo que quiero dar y luego ya tratamos de sacar conclusiones y aplicaciones para nosotros el poder de esa palabra es tan profundo que en torno a ella nació lo que se puede llamar una familia muchos de sus discípulos que la habían escuchado en distintos momentos se apegaron a ella y la consideraron una madre espiritual una mamma y la llamaban así mamma Catalina o sea que se formó como una especie de familia pero esa familia desde la perspectiva de Catalina esa familia tenía un propósito en el año 1378 muere el papa que ya estaba en Roma y eligen a otro papa también para Roma pero los cardenales franceses que eran mayoría por tanto tiempo que la iglesia había tenido la sede del papa en Avignon los cardenales franceses después de haber elegido a este papa se volvieron a reunir en Avignon y dijeron la elección que hicimos en Roma fue una elección falsa porque habíamos sido presionados y habíamos sido amenazados luego ese papa que está en Roma no es el verdadero papa y ahora vamos a elegir al verdadero papa y eligieron a otro papa eso es conocido como el gran sisma de occidente de manera que en 1378 la iglesia tiene dos papas más adelante va a tener tres papas ese sisma acabó si no me falla la memoria en el año 1517 empezó en 1378 o sea que alcanzó la iglesia a estar algo así como casi unos 40 años con dos papas y hasta con tres papas finalmente en el año 1517 se logró que renunciaran los papas que había en ese momento y se recuperó la unidad del papado pero lo interesante es ver que las personas que ayudaron en la recuperación de la unidad del papado eran en buena parte o en una parte importante eran discípulos de Catalina el que era el confesor principal de ella y director espiritual de ella es otro santo llamado Raimundo Raimundo de Capua Raimundo de Capua era doctor en teología y después de que ella murió ella murió en 1380 después de que ella murió unos años después Raimundo de Capua fue elegido superior general de nuestra comunidad muchas comunidades religiosas se dividieron pero una comunidad que no se dividió fue la nuestra y no se dividió por la obra de Raimundo de Capua que había sido debidamente enseñado y sostenido por Catalina es decir que ella vio que ella se iba a morir ella estaba en 1378 tenía 31 años cuando sucede el sisma es lo peor lo más doloroso lo más doloroso que le podía suceder desde que estalla el sisma ella se consagra totalmente por recuperar la unidad de la iglesia una frase famosa de ella es entiendan que si me muero me muero de amor por la iglesia si me muero me muero de amor por la iglesia otra frase famosa de ella es la mía natura es fuego mi naturaleza es fuego cuando estalla el sisma en 1378 ya hay un papa en Roma y otro papa en Aviñón ella se da cuenta que el papa verdadero es el de Roma pero incluso hubo santos que estuvieron equivocados en otro momento les comentaba en la homilía de ayer que les hablaba de San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer estuvo confundido y al principio San Vicente apoyó al papa de Aviñón era un santo pero se equivocó y una persona que le ayudó a salir del error fue nuestra santa Catalina de Siena de manera que Vicente Ferrer se dio cuenta de su error y entonces empezó a apoyar al papa de Roma y eso también hizo muchísimo bien pero ese bien tuvo su origen en una mujer llamada Santa Catalina Catalina escribió cartas a los cardenales franceses los que habían elegido al antipapa el de Aviñón esas cartas se conservan son las cartas más violentas que ustedes se puedan imaginar dentro de un cierto respeto es impresionante oír a una persona que es un volcán es oír a un volcán del Espíritu Santo diciéndole a esas a esas cabezas a esos cardenales usted sabe que está mintiendo así le habla ella al cardenal a uno de ellos usted sabe que está mintiendo usted sabe que está exponiendo su salvación eterna usted sabe que está traicionando a Cristo usted lo sabe ese es el lenguaje de ella es una mujer de una verdad de una fuerza absolutamente increíble gracias a Dios las oraciones de ella y las personas que ella preparó ayudaron a reparar el sisma y yo soy un convencido de que el renacer de la iglesia a partir del siglo XV tiene mucho que ver con Catalina de Siena cuando las comunidades religiosas especialmente nosotros los dominicos pero también agustinos franciscanos y otros cuando las comunidades religiosas lograron sobrevivir a ese sisma que terminó en 1517 una cosa quedó clara tenemos que volver a los caminos de la santidad por eso a comienzos del siglo XV es decir 1400 yo todo el tiempo he dicho 1517 ustedes no me han corregido es 1417 si le dije que era treinta y tantos años usted no se deje impresionar porque yo grite usted tiene que corregirme es 1417 vayan y borren ahí el casete donde dije 1517 1417 por esa razón en el siglo XV 1417 y años siguientes empieza un movimiento de reforma extraordinario en las comunidades eso tuvo un efecto muy especial porque como sabemos bien en el año 1492 viene el descubrimiento de América y eso quiere decir que los religiosos franciscanos dominicos jesuitas agustinos unos que prácticamente no existen ahora los jerónimos todos esos que vinieron aquí venían de un movimiento interno de purificación y de reforma de manera que nosotros los latinoamericanos somos grandes beneficiados de Catalina de Siena porque la recuperación que tuvo la iglesia cuando se pudo reparar el sisma y repito ella tuvo buena parte que ver ya muerta tuvo buena parte que ver en eso la recuperación que tuvo la iglesia cuando se reparó el sisma hizo que muchas comunidades religiosas tomaran acciones profundas y serias para reformarse y la reforma de estas comunidades religiosas hizo que llegaran a nuestras tierras muchos de los mejores religiosos que habían conocido esas comunidades eso quiere decir que todos estos jesuitas que ustedes han oído de las misiones aquí la chiquitanía y todo esto todos estos jesuitas que llegaron acá a tierras de Bolivia tierras del Paraguay todos estos jesuitas que venían en esos proyectos de las reducciones y de las misiones todos esos jesuitas eran de los mejores jesuitas que ha tenido esa comunidad en toda su historia y los dominicos que llegaron a nuestras tierras por ejemplo los que llegaron al Perú los que llegaron a México los que llegaron a mi país eran grandes santos muchos de esos santos provienen de ese movimiento de reforma que hunde sus raíces en los comienzos del siglo XV es decir 1400 y tanto eso quiere decir que nosotros salimos beneficiados de eso cuando te pones a pensar cuál es la extensión de Latinoamérica y te pones a pensar que la gran mayoría de este continente es católico con un catolicismo amenazado actualmente pero es católico de inmediato descubres algo tiene que haber habido mucha santidad en lo que llegó aquí porque ese fenómeno no se ha producido en ninguna otra parte en ninguna otra parte bueno saquemos algunas enseñanzas lo que más impacta de esta mujer es dos cosas primero una extrema cercanía extremada extrema cercanía con Jesucristo lo que dicen todos los que la conocieron es parecido a lo que se dice el mismo Cristo nunca habíamos oído que nadie hablara así la manera de hablar de ella era demasiado impactante y esa manera de hablar provenía de una cercanía extrema con Jesús ella tuvo una cantidad de experiencias místicas entre las cuales se cuenta un matrimonio con Cristo un intercambio de corazones entre Cristo y ella ese tipo de cosas uno siente que son ciencia ficción hasta que empieza a oír los testimonios de las personas que la oyeron y la manera como habla la gente que la oyó dice eso no era fantasía realmente había algo demasiado especial que le había sucedido a ella entonces estamos hablando de extremada cercanía y estamos hablando de una palabra poderosa palabra poderosa de una mujer una mujer que no se apoya en nada salvo su bautismo en nada se apoya jamás presenta un solo título porque no lo tenía jamás presenta aspiraciones como las de algunas religiosas así bueno no me hagan hablar de esas que dicen vamos a ver la ordenación de mujeres la ordenación de mujeres la ordenación de mujeres no ella no necesita ordenación de mujeres ella tiene su bautismo ella tiene a Cristo ella tiene el poder de Cristo entonces en la en la síntesis que es lo que hace tan cautivante tan impresionante a Catalina de Siena la extremada cercanía y el poder de la palabra esas son las dos cosas es muy difícil encontrar otra persona así aunque ha habido otras mujeres de extraordinaria santidad yo les invito a que ustedes conozcan más mujeres santas una mujer que también predicaba y que era impresionante en su lenguaje es brígida santa brígida de Suecia una mujer entre otras cosas de lo más carismático que ha existido con unas visiones y con unas cosas impresionantes santa brígida de Suecia si quiere conocer otra mujer así deslumbrante que uno uno dice bendito sea Dios que ha hecho semejante portento en una dama esa otra mujer se llama Hildegarda Hildegarda de Bingen con B grande G-E-N Bingen Hildegarda de Bingen esta mujer fue abadesa compositora doctora de la iglesia autoridad en medicina Hildegarda es otra de esas mujeres que uno realmente dice gloria a Dios gloria a Dios por lo que puede llegar a hacer precisamente porque he tenido la ocasión de conocer mujeres así bueno todos conocemos otras mujeres más cercanas a nosotros como una Teresa de Calcuta pero precisamente porque he conocido mujeres así ahí es donde yo digo que planes maravillosos tendrá Dios también para estas mujeres que están aquí una vez le decía Dios a Santa Catalina refiriéndose a los santos de la antigüedad decía ni el sol era más sol ni el agua era más agua en aquel tiempo o sea el mismo Dios que las hizo santas a ellas también te puede hacer santa a ti bueno y a nosotros también los varones porque es asombroso lo que Dios hace en toda criatura humana resumen entonces de las enseñanzas el centro de la enseñanza es una mujer de extrema cercanía con Cristo hasta un punto que la gente dice nunca 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 oía a nadie que hablar así y esa es la segunda parte una palabra que impacta por favor arrepiéntanse y arrepintámonos muchas veces nuestras palabras son tan vanas son tan tontas tan tontas cuando uno piensa lo que puede hacer la palabra de una mujer cuando está llena de Dios yo creo que uno tiene que arrepentirse cuando a veces se le van los días diciendo solo tonterías o como me parece que se dice en lenguaje de Santa Cruz burreras así que piensa que tu boca piensa que tu palabra puede hacer maravillas piensa que tu palabra llena del Espíritu Santo de Dios puede hacer maravillas maravillas y esto no es asunto de quien tiene doctorados o no los tiene esto no es asunto de quien tiene grandes puestos o no los tiene esto no es asunto de quien es sacerdote o quien no lo es como llevo tantos años de amistad con Catalina ya llevo más de 30 años de amistad con ella y he leído varias biografías yo les podría contar y contar cosas es la única mujer que ha sido convocada a un capítulo general de los dominicos para que explique su teología o sea le hicieron examen de teología los dominicos del mundo en capítulo general ese es el nivel de Catalina de Siena saquemos entonces cuatro últimas conclusiones primera la primera conclusión es los tiempos de grandes crisis son tiempos para grandes héroes y grandes santos que tiempo tan espantoso el que le tocó a Catalina Dios le contaba a ella como le ha pasado también al padre Pío unos siglos después Dios le contaba a ella a veces de los pecados de las personas hay cosas horrorosas había sacerdotes que utilizaban la eucaristía para hacer brujería unos casos terribles de concubinato y de homosexualismo como pasa hoy los tiempos de grandes crisis son tiempos para grandes hombres y para grandes mujeres pero si estamos hablando de Catalina por favor primero las mujeres los tiempos de grandes crisis son tiempos para grandes mujeres y yo hoy quiero invitar a todos pero especialmente a las mujeres que están aquí sean ustedes de esas que marcan una diferencia no le tengan miedo a ser grandes mujeres en Cristo no tengan miedo a eso porque el mundo necesita eso a veces tú estás compitiendo por tratar de ser la última la menos fea porque no compites más bien por ser la más santa la más de Cristo la más llena de él la más llena del espíritu entonces primera enseñanza clave los tiempos de grandes crisis son tiempos para grandes mujeres y tiempos para grandes hombres y este puede ser el tiempo en el que estamos me gustó mucho la humilidad que nos regaló el padre Jaime sobre todo su invitación a la esperanza hemos hablado muchas veces de las crisis los problemas los conflictos en los que estamos y él nos decía muy bien en su humilidad la gran esperanza donde va a salir no sale de nosotros él lo dijo muy bien sale de Dios entonces si tenemos hombres llenos de Dios cada uno según su vocación y si tenemos mujeres llenas de Dios cada una según su vocación tenemos razones para tener buena esperanza tenemos razones para confiar tenemos razones para creer que Dios puede hacer y está haciendo prodigios y esos prodigios también pueden suceder aquí y ahora entre nosotros entonces esa es la primera gran conclusión no le tengamos miedo a las grandes crisis de hecho segunda conclusión que es muy humilde pero hay que decirla por favor por favor hay que estudiar más historia de la iglesia sobre todo para que no se equivoquen entre 1517 y 1417 hay que estudiar más historia de la iglesia mira en serio en serio que cosas lees tú o sea lees es la primera pregunta porque además la gente la gente está perdiendo la capacidad de lectura hay estudios sobre eso que el mundo cibernético nos está llevando a que más de dos frases en un chat ya empezó a ser discurso lees o sea que lees como te alimentas Teresa de Jesús que es otra gigante es otra mujer maravillosa increíble tan humana tan santa tan de Dios tan de Jesús Santa Teresa de Jesús decía tu horno huele a lo que tú quemas en él entonces si tú estás llena de vanidad a que huele tu corazón si tú estás llena de superficialidad a que huele tu alma a que huele o sea este no es un tema de shampoo desodorante o perfume este es un tema de a que huele tu alma dicho sea entre paréntesis ese era otro de los dones de Catalina ella percibía físicamente el estado de gracia de las personas ciertamente en la edad media la gente no era demasiado aseada pero más allá de los olores físicos ella percibía el estado de gracia de las personas y había gente que realmente tenía hedor en el alma entonces de verdad que lees tú o sea que haces tú de provecho bueno está bien reconozcamos que lo de la lectura a veces es difícil a todos nos puede costar trabajo ok entendido a todos nos puede costar trabajo pero también hay otros recursos hay muy buenos cursos muchos de ustedes saben inglés muchos de ustedes tienen un buen nivel de inglés hay muy buenos cursos católicos de historia de la iglesia en inglés por ejemplo en youtube son completamente gratuitos tú puedes formarte en esto últimamente ha surgido mucho un canal de youtube que se lo voy a recomendar a todos ese canal se llama tecton letra t de tetero e k de kiosco t otra vez de tetero o n tecton tecton es un canal español que ha crecido muchísimo hasta donde yo vi la última vez iba acercándose a los 200 mil suscriptores y todos los santos días te están contando historias muchas veces poco conocidas de santos te están dando datos de teólogos te están dando datos del catecismo te están dando inspiración moral te están dando consejos para tu familia es muy bueno muy bueno yo no tengo nada contra otros canales católicos hay canales católicos que se vuelven muy famosos que tienen frases bonitas pero por favor que no se te vaya la vida solamente con esos católicos motivacionales es muy peligroso pegarse uno solo a la gente esa motivacional que solamente te está mandando frasecitas de todo te va a salir bien ánimo todos hemos pasado por un día malo al final del túnel está la luz por favor busca algo más profundo busca algo más profundo o sea ya tú has tenido retiros espirituales ya tú te has encontrado con gente que vale la pena ya tú has conocido cuál es el poder de la gracia de Dios por favor súbele el nivel de caridad y esa es la segunda conclusión súbele el nivel a tu formación súbele hay que conocer un poco más de historia de la iglesia o sea tú puedes gastar media hora dos horas o tres horas viendo videos musicales o videos de gatos alguien decía si desaparecieran los gatos internet colapsaría está bien tú puedes pasarte tres horas viendo gatos tú puedes pasarte tres horas viendo conciertos tú puedes pasarte tres horas oyendo música o tú puedes sacar media hora para oír algo instructivo no le dejes toda la tarea al directorio de Betania ok no le dejes toda la tarea también es necesario que tú ayudes y en qué sentido vas a ayudar pues tú vas a ayudar si tú también apoyas en tu propia formación y esa es la segunda conclusión tercera conclusión la reforma de la iglesia sucede en comunidad y sucede en familia así que no lo den ahora pero en algún momento hay que darle gran aplauso a la comunidad Betania ahora no por favor comunidad familia familia espiritual es indispensable nada grande se hace por la iglesia sufriendo tú en un sillón de tu casa ok si tú estás sentado si tú estás sentado por allá en el sillón de tu casa viendo cómo la ideología de género termina destruir a los hijos viendo cosas tan tristes tan terribles Dios mío hasta dónde llegaremos hasta dónde llegaremos sentado disgustado acostado en tu casa lamentando lo que está pasando no ayudas en nada en nada la única manera de ayudar es conéctate de eso saben mucho ustedes ustedes saben mucho de eso hay que conectarse ustedes los llaman servicios por favor conéctense a sus servicios conéctense por favor aprendan a pensar en clave de comunidad en la otra charla hablábamos sobre algunos de los desafíos que hay hoy con la destrucción de la familia y con todas estas cosas eso no se soluciona tú lamentándote por allá en una silla y diciendo hasta dónde llegaremos hay tanta gente que dice ay Dios mío qué corrupción qué terrible pero qué caído que está todo pero qué miseria qué más van a hacer pero pobres niños pero pobres niñas haga algo por favor haga algo usted usted no puede hacer nada tiene que unirse con otros entonces por favor los ministerios hagan algo únanse esos ministerios de intercesión ustedes tienen hace años un ministerio de predicación ustedes pueden hacer muchísimo bien pero muchísimo obviamente hay que llenarse de Dios como estos santos pero ustedes pueden hacer muchísimo bien ustedes pueden impactar a mucha gente o sea tú imagínate una o dos catalinas de estas llegando a un colegio o sea tú imagínate una mujer que esté así repleta de Dios y que llegue a un colegio imagínate lo que puede causar imagínate esto en un retiro espiritual entonces necesitamos mejorar el nivel de formación otra conclusión que ya se lo habíamos dicho el tercero era la familia a ver cuáles son venga a ver el primero era los tiempos de grandes crisis son tiempos para grandes mujeres y grandes hombres el segundo era hay que mejorar el nivel de formación por favor que no se te vaya nada más viendo música nada más viendo gatos no pases de los gatos a los perros de los perros a los loros por favor mejora si sube 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 el nivel empieza a mirar cosas que valgan más la pena algunos ya lo hacen otros saben que tendrían que hacerlo más el tercero cuál era comunidad necesitamos comunidad necesitamos conectarnos necesitamos familia y el cuarto el cuarto nos va a parecer un poquito extraño ponle perspectiva de cielo a esto eso si que lo tenía claro Catalina ponle perspectiva de cielo aquí llamamos perspectiva de cielo a que el objetivo de la evangelización se llama santos santos lo que necesitamos lo que queremos lo que el mundo reclama aunque no lo admite es santos no aspiren a menos por favor cuando ustedes estén evangelizando niños piensen en niños santos cuando ustedes estén evangelizando parejas piensen en parejas santas cuando ustedes visiten a un enfermo piensen que esa enfermedad deseamos la curación pero esa enfermedad ya es camino de santidad santos santidad claro estamos lejos tal vez el que está más lejos soy yo solo Dios lo sabe pero la ruta si la tenemos que tener clara a todos gloria al padre al hijo y al espíritu santo no 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 Gracias.